Imagen de la carta del loco, descripción, aquí tenemos a un city pop de Lance, un traje rayado cuya espalda abultada está rellena al heno y al helecho, anda duras penas en las rocas, la cintura hay una cuerda de grandes cencerros, cencerro, lleva en la mano derecha una gran panocha de maíz, mientras que en la otra mano sujeta en el hombro un palo que cuerga unas plumas, un gallo araña muerde una de sus piernas, símbolo que el hombre que hace esclavo de la fuerza material de la expiación, significado adivinatorio, locura y reflexión, extravagancia, necedad, actos ridículos, obsesión, frivolidad, abandono absoluto, invertida, nulidad, incapacidad de razonar, abandono de los bienes materiales, bueno hasta aquí este audio, suscríbanse, regálenme un like y compartan, buen día donde quiera que estén.